Bienvenidos al video de clase de la unidad 2, diseño orientado al flujo de datos. Una vez se haya conocido y trabajado los fundamentos de diseño del software, se debe abarcar el tema de modelamiento de la información, la cual puede hacerse por medio de tres ítems específicamente. Lo que es el diseño orientado al flujo de datos, el diseño orientado a objetos y el diseño orientado a los datos. En esta unidad se va a trabajar el modelamiento de la información orientada al flujo de datos. El modelo de flujo de datos es una forma de mostrar cómo los datos son procesados por un sistema. Los modelos de flujo de datos son utilizados para mostrar cómo fluyen los datos a través de una secuencia de pasos de procesamiento. El modelo de flujo de datos muestra una representación funcional mediante el cual cada transformación muestra un único proceso de función. Realmente son útiles durante el proceso de análisis de requerimientos. En este caso estamos hablando de los requerimientos funcionales y no funcionales que ya ustedes tienen conocimiento. Y ya que se usan para mostrar el procesamiento del principio hasta el final en un sistema. Es decir, muestra la secuencia completa de acciones como las entradas que se están procesando hasta las salidas que forma la respuesta del sistema. En la imagen número 1 mostramos el diagrama de flujo de datos del procesamiento de un pedido. Este diagrama fue tomado del libro de ingeniería del software de Somerville. En este diagrama de flujo de datos lo que hacemos es el detalle del pedido que es, en este caso sería un formulario en blanco de pedido. Este formulario en blanco para que sea, para que se complete el pedido debe diligenciarse que este es el segundo paso. Una vez se haya diligenciado en un formulario de pedido, lo que se genera es validar el pedido. ¿Y cómo se valida el pedido? Pues mediante que el pedido esté firmado por el funcionario específico del área, del departamento, de compras o de ventas. Realmente el paso que sigue es registrar el pedido. Una vez esté ya el pedido firmado, se debe registrar el pedido. Una vez esté firmado el pedido y registrado, se debe enviar al proveedor. Se debe ajustar el presupuesto disponible y inmediatamente pasa un fichero de presupuesto o un archivo de presupuesto. Y una vez esté registrado el pedido, se genera un fichero de pedido, o sea, un archivo de pedido. Realmente este es el diagrama de flujo de datos del procesamiento de un pedido. Realmente no es mayor cosa, simplemente es especificar los pasos lógicos que debe generarse cuando se realiza un pedido específico en una entidad X o Y. ¿Por qué la necesidad de modelar? Realmente modelar es una necesidad, no es un capricho. Los sistemas se deben modelar debido a que se simplifica la realidad obteniendo una mejor comprensión. Conocer y comprender y analizar los requerimientos o requisitos que el cliente exige. Ahí estamos hablando también de los requisitos nuevamente, los requisitos funcionales y no funcionales que necesita el sistema para ser desarrollado. Dividir el sistema en sus sistemas con el objeto de observar la interacción entre partes. Realmente debe dividirse el programa en sus sistemas o en métodos específicos que cumplan una función específica. Es mucho más sencillo desarrollar y mantener si el diseño de software está bien modelado. Bueno, se está visualizando una tabla de requerimientos, pero nuevamente debemos de recordar que es un requerimiento. Un requerimiento son las condiciones que debe cumplir un sistema para satisfacer una necesidad. Esos requerimientos pueden ser funcionales y no funcionales. Nuevamente recordemos que es funcional. Estos son los que definen las funciones que el sistema debe ser capaz de realizar. Por ejemplo, iniciar sesión o modificar. Requerimientos no funcionales. Tienen que ver con las características que pueden limitar el sistema. Ejemplo, las interfaces gráficas de usuario. En qué lenguaje debe ser desarrollado. Realmente la tabla de requerimientos se aconseja que se desarrollen o que se crean unas tablas de requerimientos porque de eso se trata la metodología de desarrollo de software. Que quede una documentación, que quede un registro de todo lo que se está realizando. Entonces, se aconseja que hagamos esta tabla de requerimiento la cual contiene un título, que es el nombre del requerimiento. Un ID, o sea, un identificador, que es el nombre del requerimiento que se le da. En este caso, más adelante explicaremos un ejemplo específicamente. El tipo. Se establece si es funcional o no funcional de acuerdo a los requerimientos, a lo que les expliqué de requerimientos funcionales y no funcionales. Descripción. Se muestra qué es lo que el requerimiento, describiendo sus características. El evento. Se explica cuáles son los pasos para poder cumplir con el requerimiento. El propósito. Es el por qué se hace este requerimiento o cuál es la causa. Y por último, la fuente. Es de dónde se obtuvo este requerimiento. En este caso, se registra el nombre de la persona, de dónde vino la información o el requerimiento específico. Aquí se especifica un ejemplo específico de cómo se debe registrar o diligenciar una tabla de requerimientos. Por ejemplo, el título. El requerimiento se llama iniciar sesión. El ID identificador que le dimos en la secuencia de qué requerimiento, le dimos el requerimiento 001. Esto lo hicimos de acuerdo al nivel de importancia de los requerimientos, aunque todos los requerimientos son importantes. El tipo de requerimiento. En este caso, iniciar sesión es un tipo de requerimiento funcional. Descripción. Es el medio por el cual el usuario puede entrar y acceder al sistema y tiene el permiso para operar sobre él. Esa es la descripción que se le da al requerimiento. El evento. El usuario iniciará sesión al ingresar una clave y un nombre de usuario anteriormente guardados cuando se creó su cuenta personal. El propósito. Se hace para limitar el acceso a solo personal autorizado. ¿Y quién fue el que hizo ese requerimiento? La fuente. ¿Dónde vino? De un vendedor. En este caso, no se colocó el nombre del vendedor. Es para explicarles que se debe colocar o registrar el nombre del vendedor cuando se hacen los requerimientos. Porque después, algún inconveniente que no se tomó o algún requisito que no se tomó en cuenta durante el desarrollo, vamos a ver, vamos a mirar el registro o la documentación de los requerimientos y ahí encontraremos quién fue el que hizo el requerimiento y por qué lo hizo. Damos por culminado nuestro video de clase 2, unidad 2, diseño orientado al flujo de datos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!